Se reunió la comunidad educativa porque hemos comenzado el ciclo electivo, pero ninguno de los reclamos que venimos haciendo desde el 2011 y todo el 2012 ha sido atendido. En primer lugar, por parte de la Municipalidad de Paraná, nosotros hemos pedido el mejoramiento de la banquina, una baranda para mayor seguridad de los chicos, señalización horizontal y vertical, que si bien es cierto hay algo, es muy escasa y prácticamente invisible, el estado de la ruta de la calzada es muy malo, de la calzada asfáltica, el de la banquina también muy deteriorado, muy peligroso a los días de lluvia y todo esto hace que no se puedan tomar prevención, no se pueda estar previniendo algo que pueda llegar a ocurrir y también apelamos a la conciencia de los automovilistas, digamos de la gente que conduce diferentes vehículos, a que tenga en cuenta que estamos circulando permanentemente por sobre la calzada asfáltica porque muchas familias tienen que cruzar sí o sí la ruta 11 porque vienen del barrio Capibay, de la zona de Sani al final. ¿A qué hora salen los chicos? Los chicos del turno de la mañana entran a las 8 y salen a las 12, los del turno tarde entran a las 13 y salen a las 17, pero nosotros pedimos entre las 7.30 y las 17.30 controles permanentes porque el ir y venir de personas es continuo, por supuesto con mayor afluencia en los horarios en que entran y salen. La misma problemática que relata Adela surge en otros lados, problemáticas del agua, del mobiliario, infraestructura, la verdad que es una pesadilla y es como la Asamblea de la Seccional Paraná había declarado hace unos días atrás, declararnos en estado de alerta y emergencia en cuanto a infraestructura, no ha dado respuesta el Estado, no está dando respuesta el Estado y pareciera ser que los únicos que sí deben dar respuesta es la comunidad educativa, padres, docentes y alumnos que deben soportar lo que deben soportar en cada una de las escuelas que son un caos. Gracias. 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 Gracias.